Me despierto en la ducha y quiero llorar Voy a lavarme la piñata para no botar Es que fui de marcha anoche y la he vuelto a liar Encima hoy no tengo coche y tengo que currar Y me está dando un perezonzon ver al enano gruñón Yo ni yo con este resacón, con Seguro tenemos que grabar, bar, un sketch con Jordi, dan, dan Creo que hoy no lo voy a soportar Jolín, qué percal, y tendré que presentar Ay va, qué pedal, no quiero ir a currar Ay Dios, qué dolor, mierda de garrafón, no Oh, oh, no, oh, no, 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 oh Él es mi real, él, sálvame, por favor, qué pesada Si va, colmo, pinche, no sé cómo llegaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y allí en la calle a punto de llorar Cuando llega un chulaba Ay, oh, ma, ¿cómo está? Nena, ¿te llevo a algún sitio que te veo mal? Pues me haces un favor si me llevas a currar ¿Cuál es tu dir en internet? Neto, chetar desde un café, fe Va a ser que no, que yo soy gay, gay Casi me da una depresión, sión Ay, casi eres un bombón, bombón Y me volví a dar el bajón, jón Me subió todo el resacón, con Cuando llego a currar Allí no queda ni el delbar Cabento, qué error Menuda confusión Joven, qué perres Creo que me equivoqué No, oh, 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 oh No, 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 oh Genial, toma ya Pues me vuelvo a ir a bailar Tronca, ¿dónde estás? Vente ya pa' acá Hay un cacho fiestón Pongo un bosca con limón, no Guau, 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 guau Guau, 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 guau Qué guay estoy, ¿cómo voy? Esto está lleno de chulazos Hola, vivón Vete mosca, que ya tenía planazo Brutal, vamos ya, ya no pare de bailar Chachi, soy feliz, sin tener que ir a dormir Total, ya verás Voy de empalme a currar Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau Guau